La autoridad portuaria acaba de finalizar las obras de instalación del vallado en el Paseo del Espaldón. Antes de verano estará abierto al público. El presidente de la autoridad portuaria, Miguel Marín, ha visitado el Paseo del Espaldón donde ya se han instalado las vallas y concertinas con el objetivo de evitar intrusiones en el puerto. De hecho, Marín ha explicado que se ha reducido a la mitad el número de inmigrantes que logran acceder al puerto de forma irregular. En tan solo un mes habían accedido ilegalmente al puerto de Melilla 3.122 personas. En el mes de marzo, aún sin concluir las obras a las que estoy haciendo referencia, el total de intrusiones ha sido de 1.412 intrusiones. Es decir, se ha bajado un 54% el número de intrusiones respecto del mes de enero. Marín ha destacado que además de proteger el puerto y de mejorar la seguridad de las instalaciones, se pretende devolver este paseo a los melillenses puesto que durante años ha estado cerrado al público. «Recuperar un paseo precioso, un paseo magnífico, extraordinario, con unas vistas únicas de nuestro litoral, recuperarlo para dárselo a los melillenses. Es una zona la que lleva unos años campando estos extranjeros, menores y mayores, como podrán comprobar más mayores que menores. Y vamos a retirar este espacio a esos extranjeros ilegales y se los vamos a dar al conjunto de los melillenses». El presidente de la Autoridad Portuaria también ha comentado que tan solo quedarán dos zonas para acceder al puerto por parte de los inmigrantes, el mar y los puestos de control. Ha indicado que el acceso por mar estará muy vigilado y ha añadido que se pondrá en marcha un dispositivo para detectar intrusiones en los camiones que entren en el puerto, en el que colaborarán policías portuarios y la Guardia Civil.